A ver, se va a ejecutar la avenida Grau, que continúa con el girón Isidro Alcibar, acá justamente en la zona de Barrio Obrero, Piñonates, Arumilla, se va a ejecutar lo que es la avenida Dominicos, en el tramo Canta Callao, Callao, y estamos nosotros ya viendo la ejecución de la avenida Soledaranjal, en el tramo Canta Callao, Paramonga. ¡Empezó el cambio honesto! Julio Chávez, tu alcalde. Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, avanza orgulloso al Bicentenario.